Sabes muy bien lo que yo siento por ti Te juro que no es falta de amor, me alejo de ti Te quiero pedir, que nunca te olvides de mi Yo por mi parte muero de ganas por irte a buscar Y una vez más, volverte a mirar Decirte que nada ha cambiado, pues te amo igual Una vez más, tu voz escucha Decirte que esta grandiosa historia de amor No tenga, no tenga final Y esa magia que me atrapa cuando pienso en ti Nací en la distancia un suspiro y en el que escucharé Irás susurrante, aún siempre te amaré A donde tú vayas contigo estaré una vez más Y esa magia que me atrapa cuando pienso en ti Es mejor así, el momento me hace bien Porque si te encuentro frente a aprender No resistiré No lo y una vez más, te voy a abrazar Y pedir a tiempo que a tu encuentro no amarse jamás Y una vez más, tus nervios besan 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 Una vez más